¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Team Kirby Clash Deluxe! Soy hoy, hora de las penúltimas batallas. Hoy es el penúltimo episodio de la serie y ha sido ultra complicado traerlo, sobre todo porque he tenido que ponerme al nivel 50 para poder esto, al máximo. No ha sido fácil, ha sido una semana, he ido consiguiendo puntuaciones, he ido consiguiendo platinos y demás. Si queréis verlo, está aquí todo. Es hora de conocer cómo ha ido lo de Team Kirby Clash Deluxe en esta semana. Ha ido mejorando, ha ido subiendo, he ido cargándome enemigos cada vez más malos, he ido preparándome. Por ejemplo, aquí ya estaba el nivel 42. Subir hasta el 45 va a ser cosa sencilla, pero no veas. Sudores por todos lados, 15 manzanas aquí y a mejorar otro poco más. Esto realmente era de un anterior episodio, pero no llegué a colgarlo. Luego fue conseguir platinos. También conseguí a Gladius Shark, por fin en platino. Muy bien. Y para que quede claro, lo muestro aquí. Porque ya tenemos a Gladius Shark también en platino. Además es Sr. Morse, Walid Gildi, Grey Du y Gladius Shark. Vale, vamos ahora con otro gran logro. El equipo doble colosal ha sido destruido también con platino. Todo esto ha costado lo suyo. Ha sido mejorar. En este momento ya estaba en el nivel 44. Mejorando, nueve fragmentos de luz. Y por lo tanto ya tenemos al equipo doble colosal. Conseguido en platino. El siguiente platino que ha conseguido inesperadamente es al Rey Du Difícil. ¿Cuál? Genial. Y casi subo al 45 gracias a ello. Conseguido también una rareza. Todavía nos quedan algunas cosas. Ya tenemos también al Rey Du Difícil con platino. Además de otros. Tras acabar con otra vez con Craco Difícil Plus. Es el enemigo en el que me he centrado para llegar al nivel 50. O más. Fíjense. Ahora conseguimos estas manzanas. De subir al 45. Para el siguiente son 48.300 puntos. Muy complicado está la cosa. Ya soy más fuerte. Tengo más ímpetu. Y más ánimo. ¿Qué nos sirve? 20 manzanas más. Para ese marcador tan bonito. Y luego le tocó a Blocky. Blocky después de mucho rato ya era mío con platino. Sé que no os muestro los platinos, son enteros, pero son fases ya superadas. Más de que me pongo nervioso. Además esas no requieren, no dan manzanas de premio. Un día después ya estaba el 47. Ya lo siento iba a ser lo peor. 75.000 puntos para el siguiente nivel. Y algunos más para el siguiente. Ya el aerolito amigo al máximo. Y ya tengo manzanas extras. 20. 155 logros superados. Y luego esa noche. Filo gigante difícil con platino. 54.518 puntos. Toma manzanas. Ya tenemos a Filo gigante. Resulta que me llevo un strip pass sin querer mío. Y ahora os voy a dar una buena noticia. Cogemos las manzanas de hoy, que son 20. Y tengo buenas noticias para vosotros. Resulta que ya hay contraseñas. Y la contraseña, ¿sabéis cuál es? Kirby Verdey. ¿La cual vamos a escribir ahora? Entera mayúscula. Pulsáis correctamente en aceptar. Y os darán 10 manzanas de usar contraseña por primera vez. Y 10 manzanas adicionales. Yippie callejay. Y hemos conseguido ese logro tan maldito. El número 256. Para algunos. Para mí era el 156. Siguiente. A buscar algunos aventureros más. Para conseguir otro logro. Objetivamente estoy que no puedo más. Tinky B-Clash Deluxe se está volviendo algo muy complicado. Consigo ayudantes de 48, 50 y 47. Y haga un contador 50 aventureros. Gano 7 manzanas más. Lo siguiente fue acabar con Wispy Boots. Creí que no lo iba a conseguir nunca. Pero parece que al final la buena suerte ayuda. Tras muchos intentos intentándolo con las espadas. La victoria era mía. Platinazo 1086. Wispy Boots derrotado. Como veis. Todo esto es preparativo. Es importante. Y consigo además. 8 manzanitas. Como he dicho antes. Mostraré. Cuando derrote a los enemigos con Platino. Bueno. Mostraré las cosillas. Ya tenemos a Wispy Boots también. Ya cada vez nos quedan menos enemigos. También ganamos a Filo Gigante, a Craco y a Bunkers. Todos los enemigos normales están eliminados con Platino. Y ahora. Otro Craco derrotado. Y este es el Craco que me llevaría a otro nivel más. Como estos ya son más difíciles. Os los voy a ir mostrando de uno en uno. Ahí está. Nivel 48. 100.000 puntos para el siguiente. A complicación empieza a subir. Menos mal que estoy preparado para ello. 48 niveles. Muy bien. Y ahí va. Un día después. Otro Craco. Del revés. Y ahí está. Nivel 49. Para el último nos quedan 171.799 puntos. Muy exacto. A decir verdad. Pues estamos a muy poco. Ya está. La curación al 100%. Nos queda solo la vida y el ataque al 100. Ahí está. 13. Y ahí vamos con más Platinos. Y esta vez es al equipo triple colosal. Perfecto. Más. Os mostré que él estaba conseguido Platino. Ahí no. Esto es de Nintendo Bacha cada semanal de esta entrega. De esta próxima entrega. Y le di con el aerolito a Ero Do Amo. Eso un día después. Estupendo. Ok. Aquí estoy de vuelta. Siento mucho lo de la cámara. Es que se me ha cortado. Y claro. Ha sido una locura. Pero bueno. Ya tenemos otra victoria en el camino. Con medalla de Platino. Y. Un caos con aerolito de Edo Amo. Quedan solo 63.000 puntos. Para tener todos los puntos de experiencia necesarios. Lo único que me queda. Por lo menos un día más que hacer. Ya tenemos a Ero Amo. Con Platino. Ay. Esto no. Ni esto. Esto es de. De mi otra partida. He ido consiguiendo muchos logros. Mientras subía de nivel. Y finalmente. Llegar el momento. De dejar al lado el nivel 49. Y llegar por fin. Al. Nivel 50. Para ello. Un Guadeldi colosal es lo mejor. 5.940. Un golpe. Cargamos todo. Y muere. Así se mata un Guadeldi colosal. En dos segundos. Para conseguir así. 357 puntos de experiencia. Que nos llevan al 50 máximo. Nivel 50. Nivel 50. Trabajo en equipo 4. Has alcanzado el nivel máximo. Te has convertido en toda una leyenda. Y 50 gemas manzana para el marcador. Trabajo en la leyenda. Lo mejor. Mejor imposible. Allá vamos. Ahora que ya tenemos el nivel máximo. Todas las misiones son mías. Tidiri. 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 Viva esto. Y mientras, como me estaba aburriendo Me he empezado a cargar a todos los enemigos Que tenía pendientes matar En... Con plata o más Este, por ejemplo, block y difícil Oro Y conseguía a cambio 6 manzanas Excelente Luego le tocó a Gladio Sharp difícil En un rato hice muchos progresos Medalla de oro Siguiente Cogiendo esta tablilla Lo lié 500, 300, 500 Sumar 2.300 Lanzar este atacazo Y que Doamo muera del golpe Por lo que Este enemigo es historia también Sumamos 2.535 de experiencia Y por lo tanto tenemos una medalla de plata Y conseguimos 9 manzanas Por ganar con el aerolito Otro Un espadazo y el dragoncito de hielo Es historia también No vean oro Tan... Tan bien Y han costado lo suyo Quiero dejar de lado Los bronces Así que Por eso estoy atacando El siguiente es telepatos Muere Y conseguimos 2.455 puntos de experiencia Lo único que esto lo estoy haciendo Como un poco de relleno puro Y ahora Le toca caer a Landia Pin del fuego, Landia Estupendo Estos kirbys están tan felices Y mira que solo han conseguido oro Pero así como así Acabando con todos los enemigos Que tenían plata nada más Ya hemos mejorado la estadística Aunque los retos de Platino Me esperan para el futuro Como veis Todos tienen o plata Platino O oro Ni uno bronce Y eso es que seguro Que alguno me cae en bronce En la siguiente ronda Ahora cuando empecemos Lo que es de verdad El vídeo No ha sido fácil Pero lo tenemos Resulta que de este No tenía la cámara Pero conseguí en difícil Gladio Sharp 1301 de experiencia Y el Platino Así que tenía que mostrarlo también Bueno Vamos ya con el vídeo Y ahora que ya estamos 759 manzanas en el poder Y nivel 50 Nos vamos al gran campo de batalla A por Susie Paralela A por Susie Paralela 120 manzanas Y 23 de ímpetu Que requiere ganarle Con cada jugador Una habilidad diferente Oro Está claro No vamos a conseguir oro Tengo a Sacha Tengo a Sacha y a Superbeard Listos para ayudarme Ambos son de nivel 50 Yo tengo mucha fuerza Para esto Sin objetos En mis manos Susie Paralela Allá vamos Cuatro minutos De tiempo No, no, no Yo he muerto una vez A por todas Ni me he puesto El nivel 50 Para algo No me ha pillado Tres minutos Para el tiempo Cuatro tablas de amistad Vamos a ello Ataque 257 de tiempo 2500 de golpe Extra 52.074 veces Arrestados A punto de vencer Acabo de morir otra Ya está Susie Paralela Es Fini Sin Objetos Y es absorbida Creo que el oro es mío Creo que el oro es mío Gracias a la ayuda del platino Oro En un minuto 31 segundos No ganamos experiencia Claro está Lo estaré al máximo Pero los logros más 37 manzanas en un ataque Out of nowhere Segundo combate del día Landia paralelo Requisito 150 manzanas Quedan 526 En el marcador Landia paralelo Otra vez voy a ir sin objeto Sí Y no tendré defensa ni nada Necesitas un casco landión Para conseguir 18 manzanas Voy a ir un momento atrás Si puedo coger el casco landión Podría irme mejor la cosa Casco landión 80 manzanas 80 manzanas Yolo Conseguimos el casco landión Y nos lo equipamos Ahora que ya tenemos El casco landión Tendremos las cosas más sencillas Conseguimos así Algunas manzanas más Hemos perdido algunas Pero al menos estamos mejor Landia paralelo Complicado es ¿Vale? Pero estoy listo para lo que sea 50 niveles No es algo que consigas Todos los días Como habéis visto Y 4 minutos de pelea Si consigo oro Será cuando consiga La medalla Amai Que diablos Mi doctor erudito Ahora yo Sinceramente He ido desaprovechando Tantas cosas en el juego Que ganar estos sin objetos Está siendo Súper complicado Gracias Ha revivido el doctor Ahora revivirme a mí Aunque para el caerónico Siempre van Y reviven Cuando ya no hay Área de curación Vale 2.16 Hemos ya puesto Al enemigo Que trina Súper complicado Y Súper complicado Alguien me revive Notamos ahoritos ¿Por qué me ayudas? Notamos ahoritos Imposible Se acabó el tiempo Tres manzanas Tenemos las tablas Veintinueve segundos para matarlos Mil ochocientos Eso no ayuda Pero un enemigo como este Detén el tiempo Pues parece que al final el oro no es nuestro Hemos perdido ochenta manzanas para nada Bueno, tanto para nada no Hemos avanzado un poco Pero esto es impresionantemente complicado Es absolutamente croc Tres mil cuatrocientos veinte Medalla de bronce Conseguimos veintiuna manzanas de recuperación 164 logros en el marcador Y vámonos con el siguiente gran reto La batalla final En esta ocasión me da miedo Son ciento ochenta manzanas Para desbloquearlas Y necesitamos primero Unas pociones Voy a usar Comprar cuatro pociones de cura Hola, quiero comprarte Pociones de ataque Para esta misión Cuatro me irán bien Y una de vida Así me ayudaré para no perder Tengo miedo Sí Como veis Ya esto es difícil Vámonos a La batalla final Difícil plus Tenemos a Sasha y a Alessandro En esta ocasión Aunque en mi opinión Creo que me voy a recurrir a Javi Mejor Usamos pociones de ataque Y una de vida Para salvar Es el momento De la batalla final Entre comillas Aquel que invocó al invasor De una dimensión Parecida a la fueta araña Quien conspiraba de las sombras Tras su supuesta derrota Provisto con el espejo Y ante su arma definitiva El minó No solo su pulida Su pulida Su superficie Si no las pulidas Que hace Shapan En el interior Cinco minutos De batalla final Segunda batalla final Del juego Primer enemigo Tartaraña Como veis Se está Teletransportando Muy rápidamente Uy Ataque Borena Tiempo detenido Tiempo detenido Tartaraña Tartaraña Sigue vivo Invoca el espejo Y nos enfrentamos A Rey de mind Que no es otro Que de 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 Oscuro Cuatro minutos De tiempo Para matarle Me ha robado Mi ataque Ahora te voy a dar Yo una buena paliza Toma en el trasero Metálico Su poder oscuro Está aumentando Está quietinina Dos tablas De oscuridad Dos aliados Eliminados Goodbye TTT Campeones Olé 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 Y encima Medalla de oro De oro Para mejorarlo Cuarenta y siete Manzanas nuestras No veáis Y ya está disponible La verdadera Batalla Final Del juego Cosa que no vamos A hacer hoy La verdad Es una pesadilla Esto Hola Aquí Digo Hola Vengo a pedirte Algo que no quería Cero No creí que jamás Te iba a pedir Quiero El báculo De platino Vamos a cambiar A la habilidad Del señor Del rayo Ya tenemos El báculo De platino Y la corona De platino La equipamos Lo único que nos faltan Manzanas Hemos conseguido Algunos logros Y la verdad Esto ha sido un poco De locos Pero La verdad Esto va a ser peor Conseguir Todos esos puntos Quedan todavía Aventureros Que conseguir Me quedan Bastantes Cuatro armas Que conseguir Y me he quedado Con muy pocas Manzanas Para ser exactos 83 Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta nueva entrega De Team Kirby Clash Deluxe A punto de terminar El juego Tengo además El mejor equipamiento El platino En la próxima entrega En la próxima entrega Nos enfrentaremos A la batalla final Será el último episodio De la trama principal Del juego Espero que os estéis atentos Chao Como decían esos payasos De cierto programa En tu cara 46 segundos Que he tardado En acabar Con este enemigo Fin Del juego Y creo que Pim Pam Pum Platino Que te dio Y encima Me voy a llamar Así 19 manzanas Y dos logros más Para terminar Bien un buen episodio Chao